Ah, estaba seguro. Lo sabía. Ya lo sospechaba. Tenía razón, otra vez. Nos pasa a menudo estar orgulloso de que tu primera impresión resulte ser la correcta, que esa vocecita en tu cabeza te diga por dónde va a soplar el viento. Es muy agradable darse cuenta de que ese je ne sais quoi que sentiste con la becaria o el vecino, finalmente era correcto. Es humano. La intuición es un sentimiento de verdad. Y de alguna manera sabes algo, o al menos eso es lo que se siente. Pero la intuición tiene esa particularidad, que sientes que sabes algo sin saber por qué sabes algo. Y es que la intuición es tan poderosa que es más rápida que el pensamiento. Es fascinante, porque te aferras a ese sentimiento de verdad. Te gustan tus intuiciones. Te gusta decirte que tenías razón desde el principio, aunque no supieras por qué. Todo el mundo experimenta esto, que la intuición mola. En sociedad hasta se ve bien ser una persona intuitiva, ser capaz de... sentir cosas. Y sin embargo, hay algo que huele mal. Fíjate bien. Una convicción que va más rápido que el pensamiento. Un sentimiento de verdad, de comodidad. Una poderosa primera impresión de las situaciones, de las personas. ¿No te recuerda eso a otra noción? No corresponde exactamente a lo que es un sesgo, un prejuicio. Pero sin embargo, sientes que esta palabra no tiene la misma connotación. Sabes que los prejuicios son malos consejos, que conducen a declaraciones y acciones estúpidas y peligrosas. Por lo tanto, es muy diferente de una intuición. Porque sientes muy dentro de ti... Tienes la intuición de que tus intuiciones no son prejuicios. Pero por supuesto, esto no es tan simple. Cuando eres un experto en un campo con experiencia en la práctica de tu arte, puedes desarrollar esta habilidad de pensar más rápido que tú mismo. Tu cerebro aprende a abrazar una escena en un abrir y cerrar de ojos y darte un informe relevante. Este es el premio de la experiencia. Creas un borrador sináptico basándote en una miríada de datos que tus sentidos perciben en el entorno. Y ese borrador es tanto menos descuidado y engañoso, cuanto mayor es tu experiencia. Sin embargo, entre nosotros, que se diga, no importa lo experto que seas en una disciplina, existe un riesgo muy fuerte de que tus intuiciones en otras áreas sean realmente solo prejuicios. A veces es muy desagradable tomar conciencia. No queremos escuchar a alguien que nos dice que nuestras intuiciones muchas veces son malos consejos. Pero, amigo mío, si no nos cuestionamos, no mejoramos. Para lograrlo, sí, puedo permitirme un consejo. Tengo que saber quién soy y qué pienso. Esto me permite cambiar de opinión sin sentir la humillante impresión de negarme a mí mismo. Lo que me define es lo que pienso y no cómo pienso. Al menos, eso es lo que pienso.